Hola, soy Marlén Guayar, soy activista travesti. Estamos acá en el barrio de Palermo, porque acá justo enfrente me paré mucho tiempo a prostituirme. Como casi el 95% de nosotras en la República Argentina, pero en toda Latinoamérica y en el Congreso del Sur las travestis estamos alojadas en la situación prostitutiva. El Estado está presente solo con sus fuerzas policíacas, la Policía Federal, las Policías Provinciales, la Gendarmería, somos Blanco de Cotón. El prostitutivo nos ha dado a la comunidad travesti un aprendizaje importantísimo respecto de cómo pararnos al otro y tener una lectura pronta, rápida, muy rápida de quién tenemos en frente. Yo tenía 5 o 7 minutos de intercantar precios para ver si el tipo te va a pagar más o menos, y qué vas a hacer. La intención es mirar a los ojos y saber si vas a salir viva, si vas a volver viva. Yo tengo 48 años, claramente soy una sobreviviente de la situación de prostitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!